A continuación presentamos el trabajo científico del Dr. Alexander Vargas Milne, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación son Evolución de Desarrollo y Paleobiología y sus estudios se centran en integrar distintas fuentes de información como fósiles o embriones. Sobre la investigación de los huesos de las aves es muy interesante porque si uno ve en el registro fósil uno ve en la evolución que se han ido disminuyendo el número de huesos que hay en la muñeca desde los dinosaurios hasta las aves. Uno ve en los fósiles comparando, mientras más aviano es el dinosaurio, menos huesos uno ve ahí. Pero hay polémicas sobre cuáles fueron los huesos que se fueron quedando. Los embriones también nos dan mucha información porque aunque las aves hoy en día en el adulto tienen solo dos huesos libres y otros dos huesos que están fusionados, pegados ahí, en el embrión hay más elementos cartilaginosos, hay más huesos si uno quiere, más elementos esqueléticos presentes ahí para empezar. Y después se van simplificando, se van perdiendo algunos, se van fusionando otros. Ahí en Magallanes, cerca de Torres del Paine, en la estancia Cerro Guido, se han descubierto una camada de huesos, como se llama, una concentración muy grande de huesos de dinosaurios, que son los dinosaurios más australes de Sudamérica y que contienen información muy importante sobre la conexión que podría haber existido de tierra, que actualmente no existe, entre Sudamérica y Antáctica hacia el final de la era de los dinosaurios. El científico señala que a través de sus investigaciones busca responder preguntas que llevan cientos de años sin ser resueltas. Las ciencias puras en general tienen que ver con curiosidad, con desafíos intelectuales, con resolver eso, y la aplicación aparece. Entonces para mí ser científico es espectacular. Yo lo paso muy bien, estoy continuamente maravillándome, preguntándome, con logros satisfactorios, resolviendo las cosas, que es muy satisfactorio también, entonces es una aventura constante.